Soy inocente ¿Tu texto? Mariela, tu texto Vas a ser exactamente ¡Guardala por favor! ¡Guardala como a Blooper por favor! Yo decía, ¿a quién habla? No, no bien No sabías a dónde Cerra, ponte acá en el centro Si, es que busquen la mirada y luego Todas las perras ¡Nos la vemos en tiempo! Recia Recia Escuchame, si vos no conseguís lo que yo te pido, yo no voy. Olvídate. ¿Cómo se les ocurre entrar así a mi habitación? Soy una mujer marita. En este preciso momento voy a llamar a la gente para que nos pongan espantitas en el aire. No señora, disculpenos, todo ha sido malentendido. Pero si usted no dice nada, nosotros tampoco podemos decir nada, ¿eh? Ok, perdón. Vamos, vamos. Ariel, espérate a buscar un poco más de... Pero no le coquetéis también a nuestro camarón. ¿Cuál es? Así, mira. Una coqueta. No creo, ¿eh? No creo. Yo no creo, ¿eh? No creo, no creo. No creo, no creo. Ella es mi amiga, mi amiga fiel. Es una dulce gota de miel. Se le ofrece algo más, señor. Ah, bueno. Es un pavo real. Vamos, ¿qué es esto? Eso es... Eso es acá. Perdón, avión. ¿Qué es eso, tú? Avión. ¿Cortamos? Cortes. No. No. Como que hacer la cara para acá, ¿no? No, la mueve la cara. Está bien. ¿Está bien? Claro. Ojalá... ¿Qué estás con él? Mira, míralo, míralo. Yo no lo hice. Él a mí me encantaba. Música. Solo para aclarar, ¿eh? Esto es la realidad. No, no están fumando. No hay señal. Lo está pasando de la realidad. Entonces... ¿Qué hacemos? Esto es una locura. No puede pasar nada. Perdón Perdón, perdón, métete